Bienvenidos a Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Por fin volvemos con nuevo contenido del Xenoverse 2 Que ganas tenía Vamos a subir de nivel Estamos al 120, se puede subir al 140 Pero la clave para subir de nivel es Desbloquear el potencial, desbloquear tu poder latente, tu poder interior Y eso quien lo hace, Whis Tienes que recurrir a Whis, es el maestro de los maestros El que entrena a Bills El que te puede pegar un puñetazo en el pecho Y atravesártelo El que con la vara te da en la cabeza Y te quita todos los dientes de la dentadura Ese es Whis Os voy a enseñar como subir de nivel Rápido, fácil, sencillo para toda la familia Y enseguida con Whis Es importante que estéis al nivel 120 Si no tendréis que ver otro tipo de tutoriales O otro tipo de vídeos, vale Nos vamos a ir a buscar a Whis Nos vamos a ir a buscar a Whis, por supuesto Y esto que os voy a explicar ahora Es bastante interesante Y bastante importante, vale Bastante interesante y bastante importante Whis nos lo encontramos, como estáis viendo Aquí, vale Aquí A Whis nos lo encontramos Aquí, vale Como estáis viendo Hablamos con él Vaya un satisfactorio de actual, verdad Supongo que podría ayudarte Si me ofreces algo delicioso a cambio Me apetece deleitarme con algo de tempura Tuve el placer de probarla en un restaurante Fue inolvidable No me hagas esperar mucho Ve a la tienda de objetos a por tempura Vale Nos vamos a la tienda de objetos Vale Ya habéis visto dónde está Whis Nos vamos a ir a por tempura Whis quiere comer Quiere deleitarse Pues nosotros vamos a satisfacer Esas Esas ansias ¿No? Como haría John Cobra Esas ansias ¿No? De comer De comer Con tempura Tienda de ropa Tienda de habilidades Tienda de objetos Vale Vamos a ir ahí Comprar con Zeny Por ejemplo ¿Dónde está la tempura, tío? No la veo No la veo Me has engañado, ¿eh? Lamento de aura La, 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 la Tempura Tempura Pues te compro cuatro o cinco Si quieres, tío Y helados también Lo que tú quieras, compañero Vámonos ahora a Whis Podríamos utilizar el transporte Pero yo prefiero Prefiero ser más Digásemos Sostenible con el medio ambiente ¿Vale? Y no contaminar Entonces la mejor forma de no contaminar Es ir con Mark Yosin Volando Hacia Whis ¿Vale? Una vez tenéis la tempura En la tienda de objetos La podéis comprar con Zeny Con medias TP Con dinero Con Con una mastermind de llados Como queráis ¿Vale? Vais y entregamos la tempura Vaya, menudo festín Se me hace la boca agua Bueno, es magnífico Debo decir que un poco de sal Excelente Pero ahora cumpliré mi parte del trato Allá vamos ¿Cómo te sientes? Tu cuerpo parece más ligero Ahora deberías poder lanzar Un poder mayor ahora Me atrevería a decir Que quizá algún día Puedas desafiar a Bills Por cierto ¿Te interesaría ocupar Su posición como dios de la destrucción? Estaba de broma Claro Ahora puedes aumentar tu nivel Os lo pongo aquí Ahora puedes aumentar Tu nivel Hasta el 140 Nota También puedes aumentar A tus otros personajes Hasta el nivel 140 Aunque no hayan completado el evento Una vez hacéis esto ¿Vale? Si os creáis más personajes Ya está Nivel 140 Ya está, gente Ya está No busquéis más Si hacéis eso Nivel 140 Con vuestros otros personajes No tienes que venir aquí Con Whis otra vez A toda la mandanga ¿Vale? Podemos subir de nivel Se desbloquea en el avatar Como estáis viendo El próximo nivel 125.000 Pero yo tengo un truco Para subir rápido ¿Vale? Si tenéis medallas TP Si tenéis dinero ahorrado Si tenéis de todo Y es coger Y hacer lo que estoy haciendo yo Ahora mismo Nos vamos a ir a hablar Con Tosok Que se lanzó Hace muchos DLCs atrás ¿Vale? Nos vamos a hablar Con Tosok Espíritu Santo Tosok Y si no me fallan Los cálculos Yo Hablas con Tosok Y le dices Mira, te voy a dar 240 megas TP Y me subes 25 niveles Empezáis a Hablar con él así ¿Vale? Como estoy haciendo yo Le metéis caña ahí Le decís Tosok Súbeme al poder de los dioses Al poder de los dioses Tosok Y vamos para arriba Vamos para arriba Así tenéis que dejaros el dedo Un poquito ¿Vale? Hay que Para presumir Hay que sufrir ¿Vale? Nivel 140 Wow Son co-ant Son co-ant Nivel 140 Es espectacular Es espectacular esto Que estamos viendo Al canal O sea Es brutal No sé ni qué nivel llevo ya Pero nosotros vamos entregándome A este pedazo A Tosok Que le gustan mucho las medallas No sé qué hará Tosok con las medallas Algo raro debería hacer ¿Vale? Pero está ahí Está ahí Está ahí fuerte Tosok hombre El tío te pide medallas Como si el que no quiere la cosa Pues nada Pues nosotros se las damos ¿No? A ver Tosok Tú me pides a mí medallas Yo te las doy ¿No? No sé qué nivel tenemos ya A ver 135 Me quedan 5 niveles más ¿Qué no caráte pide más? 240 Te sigue pidiendo 240 236 137 Vale 138 Yo 139 Yo Ya está ¿no? Yo Pues ya está Ya lo tenemos 140 Nuestro personaje Ya está preparado Ya para la nueva versión 140 Este es el límite Nos vamos a ir a personalizar Supongo que mejorar atributos Podría añadir más atributos Las super ráfagas Que todavía puedo meterle más Bueno tíos Aquí máximo No me gustaría Ataques básicos Super golpes No me gustaría 1, 2, 3, 4, 5 Buah tío Que llevo a 200 De super ráfagas aquí Está duro eso Está duro Está duro Pero bueno Lo tenemos ahí Lo tenemos equilibrado ¿No? Voy a hacer una captura Porque siempre me decís Marc Pásame la foto Digásemos De los atributos Mira aquí tenéis los atributos Y bueno Gente Hemos subido A nuestro personaje de nivel Lo tenemos al 140 ¿Vale? Como estáis viendo aquí Nivel máximo 140 Me llama bastante La atención Me gusta mucho Y tenéis el tutorial disponible Con lo cual Ya sabéis gente Para cualquier tutorial Para cualquier cosa Es imprescindible Que le deis al botón de like Que os suscribáis Que activéis la campanita Y vamos a dar La mejor información De Dragon Ball Xenoverse 2 Por supuesto Aquí en el canal El viernes Llega la versión nueva De Dragon Ball Xenoverse 2 Para consolas de nueva generación Veremos esos cambios Determinaremos si hay serie Si no hay serie Si lo haremos en directo Si lo haremos en vídeo Si lo resubiremos Todo eso lo determinaremos El viernes Lo veremos todo Y lo disfrutaremos todo Haremos showcase De los personajes Lo enseñaremos absolutamente Todo Con lo cual Es importante que actives la campanita Que le deis al botón de like En este vídeo Que te suscribas Y estés atento a Twitter Porque esta semana Os digo yo Que van a haber muchas cosas Y va a haber mucho contenido De Dragon Ball Xenoverse 2 Mi nombre es Marc Gracias por estar aquí Canal secundario oficial Seguidme Que subo noticias Y novedades de videojuegos Y los fines de semana Pues estamos jugando en directo Ahí tranquilamente De chill Bastante Gracias por estar aquí Por acompañarme En esta aventura Espero que os haya servido El tutorial Y nos vemos gente Como siempre Aquí en el canal Con un nuevo vídeo De Dragon Ball Xenoverse 2 Y recordad Ahora tenéis Con un descuento increíble El Dragon Ball Xenoverse 2 Y si no Lo podéis comprar En Instant Gaming Y así ayudaréis al canal Con un descuento Muy barato Gracias por estar aquí Y ahora sí que me despido Hasta la próxima Chao ¡Gracias!